Señor Mío, me diga una cosa ¿Puedo hablar con usted? Dígame Yo sé que cumplieron muchas condiciones de ustedes Ya No puedo colaborar, no me quedo detenido, no me quedo impreso ¿Colaborar cómo? No puedo colaborar, yo le colaboro Yo le colaboro con su amigo ¿Con quién me va a colaborar usted? Con un dinero Y no me mantengo toda esa película de acá Yo la verdad no estoy creando ningún problema Yo sé que cometí un error ¿Me está ofreciendo dinero usted? ¿Para yo no voy a tenerlo? Sí, mío La verdad sí, mío Esto va a quedar entre nosotros, entre hombres Yo tengo un restaurante General Bull, en el año 76 Se llama Arredos Colombianos Ese restaurante es mío ¿Cuánto dinero me está ofreciendo? No hablemos usted yo Oye, me necesita Lucas ¿De abajo dónde la tiene? La misma, aquí es la misma ¿A dónde la tiene? Aquí ¿A dónde? Aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto me voy a pasar? 500 de la luz también ¿Me voy a pasar 200? Sí, ya Tranquilo, 31 Pásamelo Ya joven, está detenido usted por cohecho Ya Aparte de la conducción a esta oridad Usted está detenido por cohecho Por tratar de Por tratar de sobrevivir